Bueno, nos encontramos en una plaza. Como pueden ver, nos está siguiendo la gente. Vamos en una corrida. Esto es la Ruta de Enrique. ¡Síganme! Me encuentro en la provincia del Cotopaxi y una de las cosas más importantes son los toros de pueblo, donde mi amigo Ferzo me acaba de invitar, así que vamos a ir a ver cómo me va. Voy por un camino muy bonito, en el cual hay una plantación de trigo, unas vacas que están caminando por el costado, así que sigo caminando porque me queda bastante trecho para llegar a la corrida de caballos. ¿De toros? Llegando a la plaza de toros me encuentro con mi amigo Ferzo, quien me explica más bien de qué se trata este evento y me invita a pasar. Hola Ferzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Bienvenido, bienvenido, como siempre. Hoy está pasando, ¿qué es lo que está pasando acá? Ah, aquí está pasando algo decepcionalmente. ¿Sí? Al ingresar me doy cuenta de que es un ambiente muy alegre. La gente está muy de fiesta, hay muchas familias todas reunidas, pero Ferzo me invita a ver los toros. Después, como un aniversario más, estamos en esta ocasión... ¿Pero qué tienen que ver los aviones con los caballos? Que las dos cosas son de varones, son de hombres. Ah, ya, ya, ya. Son mujeres valerosos que tenemos también en la Fuerza Aérea. Así es que con esta ocasión, pues, ha sido iniciativa del comandante del ala de transportes número 11, y, justamente, con el jefe de la base de la Cotoparse, promocionar y hacer unos toros, y brindarlos al pueblo, a la gente, a la gente que hacemos la Fuerza Aérea. Hemos venido a divertirnos, y entre esos, por supuesto, estás bienvenido. Oye, ¿y podemos ir a ver cómo se maneja todo esto? Por supuesto, por supuesto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy camino con Ferzo, que me está contando de qué se trata esta actividad, y por qué están realizando estas festividades. En donde, llego al camión, me subo, y no encuentro no solo una, no solo dos, sino ocho bestias que van a ser los protagonistas de este evento. Fernando me dice que me encuentro en el Toril, así que voy a crucear un poco y me meto donde salen los toros corriendo a la arena. ¿Cómo ven? Escondido viendo por dónde vienen los toros. Los toros. Cuando no han visto una corrida de toros, es de esta manera, mirá. Salen por esa puerta roja. Vienen desde ese camión donde está el fondo. Y yo corro. Mamá. A mis espaldas están los caballos, que ya están prontos a hacer la inauguración. Así que me voy a la plaza para ver cómo es. Bueno, ¿cómo pueden ver? Les presento cómo es una plaza de toros a este día. Los caballos son unos ejemplares muy hermosos, en el cual tienen la gente muy eufórica. Lo que me llama la atención es que están arriba unos niños y unos adolescentes, que están mostrando una maestría arriba de estos caballos. Mira, 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 mira. Así es una corrida en la plaza de toros, acá en Ecuador. Después de la inauguración de los caballos, hicieron un poco de rejoneo, en el cual dejaron todo el ambiente listo para la corrida de toros popular. El festival se empieza a prender al son de la banda, pero lo que me tiene más sorprendido es todas las personas que se están tirando la arena. Tengo un poco de miedo, pero no sé cuándo voy a volver a vivir esta experiencia. Así que me armo un poco de valentía y me lanzo a la arena. Estoy sentado en el borde de la plaza. Así se me hace el cuerpo, pero una de las cosas que me llama la atención es cómo la gente está eufórica, así que tengo que saber entrar sí o sí. Al fin me atrevo a entrar, pero estar dentro de la arena de la perspectiva es de diferente manera. Tengo miedo. Me voy a pasar. Diego, me voy a pasar. Para que firme por sacando cualquier cosa. Estoy detrás de la barrera y el espectáculo se vive de diferente manera. Se lanzan a provocarlo. Corren alrededor de ellos. Están con unas mantas de color rojo. En el cual hace que los toros quieran seguirlos. Yo ahí ya me estoy animando porque veo que no es tan difícil. Así que doy mi cuarto, quinto, hasta sexto paso y avanzo un poco más allá. Hasta que uno de los toros empiece a seguirme y voy detrás de la barrera nueva. Acabo de ver un juego entretenido. Algo que nunca había pensado que se puede jugar en una arena. El toro gol. Donde ponen dos conos en cada uno de los sectores. Y la gente empieza a correr como si el toro fuera un balón de fútbol. Hacen que el toro vaya hacia allá, que venga hacia acá. Y ahí están marcador 5-9. Y así están una, una y una vez. Pero ahí es cuando yo ya veo que están jugando y me da la valentía. Al darme la valentía empiezo a avanzar. Ya llegué a la mitad de la arena. Hasta que el toro casi me pilla en una vez. Estoy en medio del juego. Y una de las cosas que me doy cuenta que Fercho está en el equipo donde estoy tratando de participar. Eso sí, estoy tratando de ayudar o ser parte del equipo. Pero cada vez me dejan fuera. Cuando trato de entrar en esta barrera. Y en vez de cada uno ayudarse a proteger. Me van expulsando para quedar afuera de ellos. El jugador estrella de mi equipo fue el hombre vestido de azul. No le importaba quedarse el suelo y que el toro pase por arriba. Pero fue el que hizo que todos los goles fueran a favor de nosotros. Conseguimos la victoria. Mi equipo salió ganador. Creo que fue suerte de principiante. Así que una de las cosas que me tiene muy feliz y muy contento. Pero los juegos continúan. Así que me vine a tomar esta sangría para que me dé un poco más de valentía para continuar con el siguiente toro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!